Mentira mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Eres muy bonita, pero mentira mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Eres muy bonita, pero mentira mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Eres muy bonita, pero mentira mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentira mentirosa Eres muy bonita, pero mentira mentirosa Es que quiero, te quiero, mi amor Dicen que amo con nuestra pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con nuestra pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen que quiero, te quiero mi amor Dicen que amo con nuestra pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Vamos! 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 Y seguimos bailando, pasando No lo suelte ¿Dónde están las mujeres solteras? Y los hombres que no son mentirosos ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 No lo suelo de mi vida Te quiero tanto No lo suelo de mi vida Ay amor No lo suelo de mi vida Te quiero tanto No lo suelo de mi vida Ay amor No lo suelo de mi vida 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 ¡Suscríbete al canal! Mis ojos son para quererte, son para adorarte, mi eternidad Si me voy a llorarte, es verdad He nacido de mi vida, te quiero estar He nacido de mi vida, ay amor He nacido de mi vida, te quiero estar He nacido de mi vida, ay amor Ya nos vamos Muchas gracias por habernos acompañado Nos vemos hasta la próxima Ya saben, cuando escuchen Ritmo 6 Estamos a la orden Para que la vengan a pasar bonito Poquitos mentirosos, no me mire Tu mirada eterna me enloquece Que si tu mirada se parece Arradiate todo el que amanece Mira, 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 está bonito Y mi corazón ya se me ha nacido Y mi corazón ya se me ha nacido Mira, mira, está bonito Mira, mira, está bonito Y mi corazón ya se me ha nacido Y mi corazón ya se me ha nacido Cumbia, cumbia, cumbia Andale viejón Solo, 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 sola, 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 sola Poquitos mentirosos, no me mire Tu mirada eterna me enloquece Y es que tu mirada eterna me enloquece Arradiate todo el que amanece Y es que tu mirada eterna me parece Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y el mundo es lo que no me miras en la taboneta Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Así que gusta a mí, tú no leí nunca para que baile bonito Con este tema nos referimos, gracias Si te hayan pasado bonito la cadenita Súbale con más, quise ¡Fuera! 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 공 en la cafetería y en el dolor de la noche El problema hace tarde El problema hace tarde El problema hace tarde El problema hace tarde Que tu carnaval hace tarde Por eso te voy a chicarle Que ahora te llamo por enfrente Así ya lo caré tocarte Así ya lo caré tocarte Así ya lo caré tocarte Así ya lo caré En esta mesa de Mérida, Yucatán, réplica principal 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 ¡Gracias, hasta la próxima!